En este vídeo veremos una lista de los primeros ganadores del premio Emmy a la mejor actriz principal en serie de comedia. 1. Premio de 1950 y 9. La actriz ganadora fue Jane Wyatt, originaria de Estados Unidos de América. 2. Premio de 1966 y 6. La actriz ganadora fue Mary Tyler Moore, originaria de Estados Unidos de América. 3. Premio de 1960 y 7. La actriz ganadora fue Lucille Ball, originaria de Estados Unidos de América. 4. Premio de 1960 y 8. La actriz ganadora fue Lucille Ball, originaria de Estados Unidos de América. 5. Premio de 1969 y 9. La actriz ganadora fue Hope Lang, originaria de Estados Unidos de América. 6. Premio de 1970. La actriz ganadora fue Hope Lang, originaria de Estados Unidos de América. 7. Premio de 1971 y 9. La actriz ganadora fue Jane Scappleton, originaria de Estados Unidos de América. 8. Premio de 1970 y 2. La actriz ganadora fue Jane Scappleton, originaria de Estados Unidos de América. 9. Premio de 1973 y 9. La actriz ganadora fue Mary Tyler Moore, originaria de Estados Unidos de América. 10. Premio de 1974 y 4. La actriz ganadora fue Mary Tyler Moore, originaria de Estados Unidos de América. 11. La actriz ganadora fue Mary Tyler Moore, originaria de Estados Unidos de América, originaria de Estados Unidos de América.